Música Cumplimos 90 años diseñando productos y soluciones de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Lo hemos hecho más de una vez durante nueve décadas. Música Nuestro camino ha ido a la par de los protagonistas de esta historia. Las fuerzas de seguridad pública, los empleados de diversas industrias, las comunidades de diferentes partes del mundo. Son ellos quienes nos han desafiado para seguir creando, para seguir expandiendo nuestros límites. Más de una vez. Creamos la primera radio de dos vías para automóviles, que permitió a muchas personas comunicarse entre sí al mismo tiempo, con solo presionar un botón. Acompañamos al hombre a la luna y logramos comunicarlo con la Tierra, para que la humanidad entera pudiera oírlo. Cambiamos la forma en que la gente se comunica, más de una vez. Música Hemos sido afortunados. Pudimos estar junto a muchos héroes en los momentos más difíciles de sus tareas. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Ellos nos inspiran para anticipar y desarrollar las soluciones de comunicación que hacen su trabajo más efectivo. Con la llegada de Internet, se abrió un nuevo horizonte de desafíos y oportunidades. Con las soluciones de banda ancha de misión crítica, llevamos a sus manos todo tipo de información, datos, videos y aplicaciones, para que puedan estar siempre un paso adelante y tomen las decisiones adecuadas que les permitan salvar vidas. Nos convertimos en su línea de conexión vital. Hoy, estamos creando las soluciones de comunicación para las próximas décadas. Combinamos inteligencia artificial, Internet de las cosas, video en tiempo real, datos, software y aplicaciones de alta velocidad para seguir transformando la información en inteligencia de un modo instantáneo. Nuestra pasión, el talento de nuestra gente, nuestra curiosidad insaciable, la búsqueda incesante de la excelencia, se mantienen vivos y se renuevan constantemente para continuar siempre en marcha, guiados por el mismo espíritu emprendedor del primer día. Cumplimos 90 años innovando. Es nuestro legado y es nuestro futuro. Cumplimos 90 años innovando.